Hola, soy Charat. Bueno, el mes de diciembre ha llegado rápido, la mayoría de nosotros estamos ahora preparándonos para ver lo que traerá el año nuevo. La víspera de año nuevo es un momento perfecto para empezar a trabajar con nuestros sueños más audaces, y vamos a empezar a hacer eso de las ilusiones para imaginar cómo serán las cosas mejor. Pero, ¿qué tiene que decir la investigación científica acerca de la eficacia del pensamiento positivo? Cuando usamos el poder del optimismo, ¿nos volvemos más eficaces para hacer las cosas, o estamos a simplemente engañarnos y alejarnos de la realidad en pérdida a causa de nuestra visión más romántica del futuro? Para entender el lado bueno y malo del pensamiento positivo, vamos a hacer primero una breve explicación de lo que es el pensamiento positivo. El poder del pensamiento positivo Este es el libro más clásico en el área de pensamiento positivo y les voy a dejar el enlace aquí para que lo compruebes por ti mismo. Ha vendido millones de copias y se sigue vendiendo en todo el mundo. Es uno de los primeros libros que dice que al cambiar nuestra forma de pensar, podemos cambiar nuestras vidas. En línea con el pensamiento positivo, entendemos los sentimientos negativos como el miedo, la ansiedad, el pesimismo, la inferioridad y la ira como un enemigo que hay que derrotar. La razón dada por el libro es que cuando nos vemos afectados por pensamientos negativos, es más probable que entren experiencias negativas a nuestras vidas. Imagina que eres un soltero en una fiesta y quieres iniciar una conversación con una persona muy atractiva. Si tu sentido interno de autoestima es bajo y piensas que vas a ser rechazado, tu perspectiva negativa tendrá un gran impacto de la calidad de cómo abordarás la situación. Es decir, los pensamientos negativos terminaron funcionando como una profecía autocumplida que se hizo realidad. Lo que pensabas que iba a salir mal, salió mal. Lo que la línea de pensamiento positivo dice es que tenemos el poder para construir nuestra vida de la manera que queremos. Para cambiar las circunstancias primero, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Debemos centrarnos en lo positivo y creer que tendremos éxito al superar los obstáculos que tengamos por delante. Podemos centrarnos en detalle en qué tipo de resultados queremos. También vemos nuestros problemas y pensamos en cómo resolverlos. Los límites del pensamiento positivo. Dicho esto, vamos a ver algunos de los puntos sobre el pensamiento positivo que merecen una crítica. La primera es obviamente la distorsión de la realidad que nos puede llevar a malas decisiones. Digamos que tengo una enfermedad grave y al sentir los primeros síntomas de forma temprana, sería conveniente que fuera al médico para obtener un diagnóstico y comenzar el tratamiento. Sin embargo, una mala aplicación del pensamiento positivo sería ignorar los síntomas y esperar a que me cure cuando en realidad la situación solo empeorará. Otro efecto más sutil es la culpa de la víctima. Vivimos en un mundo donde hay desigualdad y todos los intentos de crear un mundo perfectamente igualitario han fracasado. Algunas personas nacen en familias que tienen más recursos que otras. Algunas personas nacen con genes que conducen a una enfermedad en la edad adulta. Incluso la altura de un profesional se correlaciona con su pago y las posiciones de liderazgo que ocupa. Por un lado, hay más bien un conjunto de acciones que podemos implementar para asumir la responsabilidad de nuestro futuro y eso es genial. Pero no podemos fingir que no existen desigualdades, porque si suponemos que todo el mundo tiene las mismas condiciones exactas, esto puede llevarnos a un pensamiento de que el que fracasa es culpable de no se esforzar lo suficiente. Así nace la culpa de la víctima. Cuidado con la negación. Por lo tanto, vemos que la negación es lo que queremos evitar. Para vivir una vida más consciente, tenemos que aprender a usar el poder del pensamiento positivo sin caer en las ilusiones que nos llevan a malas decisiones. Otro punto a discutir es que no es posible aplicar el pensamiento positivo al máximo. En este enlace hay un libro que nos cuenta cómo en realidad no podemos reprimir nuestras emociones y pretender que no existen. Más bien se trata de utilizar el pensamiento positivo y apagar esos sentimientos de miedo, ansiedad, vulnerabilidad, vergüenza, la tristeza, las imperfecciones. Vale la pena leer el libro entero. Sin un mínimo de pensamiento positivo, no hay esperanza de empezar nada nuevo. No persigo mis sueños. Por cierto, ni siquiera voy a atreverme a soñar. Lo que vamos a explorar en el siguiente video es la forma de no huir de los pensamientos negativos, sino más de en sustituirlo siempre por pensamientos positivos. Lo que podemos lograr es más bien una reinterpretación, un replanteamiento para llevarse mejor con los pensamientos negativos, simplemente aceptar que son parte de la vida. que son parte de la vida. que son parte de la vida.